Seguimos presentando a la familia de Sebastián y S.A. y conociendo propuestas de cero kilómetro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguilar Miguel, soy asesor de venta de Sebastián y Sociedad Anónima, concesionario oficial de toda la línea volvada número uno en la región. Y lo que venimos a presentarle es el Goldtren en sus dos versiones, tres y cinco puertas, con una nueva tecnología en su motor 1.6 que tiene un óptimo consumo y las prestaciones que incluyen aire acondicionado, computador a bordo, doble airbag, freno ABS y doble airbag para el confort y seguridad de la familia. También cuenta con un sistema estéreo renovado que ya incluyen USB, Bluetooth, MP3 y auxiliares complementarios. Me gustaría que seduzcas a la teleaudiencia con las formas de pago. ¿Qué es lo que ofrecen acá? Lo que tenemos para ofrecer en esta semana de promoción, como dije anteriormente, son las cuotas totalmente fijas y en pesos, que te dan la seguridad de no afectar la economía del hogar y ganar a la inflación. También contamos con un seguro de cancelación de cuotas, donde si tenés algún imprevisto, algún inconveniente y no podés pagar la cuota, te la paga Volkswagen, así como escuchaste, te la paga Volkswagen Argentina. Y si pagás las cuotas con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, participás por un beneficio exclusivo de cancelación total del vehículo que se elija. Seguramente del otro lado de la pantalla hay un potencial cliente. ¿Cuál es el plus que ofrecen ustedes para que elijan a Sebastián y S.A.? El plus que mencionaste es muy sencillo, porque contamos con el prestigio de una empresa que hace más de 30 años en el mercado, otorgándose nuestra seguridad, transparencia y compromiso con la familia para que puedan llegar de la forma más segura y fácil al cero kilómetro. ¿Algo más que quieras agregar, Miguel, a manera de cierre de esta nota? Solo agradecerte por el espacio Rosales y que no se olvide la gente que está interesada a mandar un mensajito de texto con la palabra Sebastián y al 19.19 o mejor acercarse a nuestra dirección, a nuestra agencia que queda en Avenida Independencia 4070 que ahí lo vamos a estar esperando y lo vamos a recibir muy bien y lo vamos a asesorar de la mejor manera para que haga el mejor negocio para su cero kilómetro.